Yo quiero empezar. ¿Cuál tuviste? ¿Cuál cortometraje viste? O sea, ¿cuál es tu viste con el cortometraje de los tres? Sí, yo la he visto, pero la que yo elegí fue la de... La de No te la lleves. No te la llevarás, maldito. De Lucrecia Martel. Sí, Lucrecia Martel. Pues, ¿cómo lo hago? Lo digo... ¿Quién más se cogió esa? Yo escogí. ¿Elisabeth? ¿Quién más? Yo también. ¿Lía? Bueno, entonces, seguimos así, con esa misma línea. Los que escogieron, solo decían hablar para que hablemos del mismo, que vayamos hablando así de todos, y no se le hagan muchos spoilers al trabajo de nuevo. Ok. ¿Eh, Daniel? Bueno, pues, le digo desde el primer nivel hasta el quinto. Sí, por favor. Bueno, pues, en el primer nivel, la anécdota. Con la pregunta, ¿quién? Pues ahí yo puse a un niño, un hombre y una mujer. ¿Qué le pasa? ¿El niño mata al hombre? ¿Dónde? Yo puse en su imaginación, en la imaginación del niño. ¿Cuándo? Durante una noche. ¿Cómo? Con sus poderes, en comillas. Porque veo que el niño, o su imaginación, puede ser ambas. Poderes o imaginación y el por qué. Ahí yo asumí que el niño estaba celoso, que su mamá estaba hablando con el novio. Bueno, eso es lo que yo inferí. Ahora, el segundo nivel, el drama o conflicto. Puse que el niño trataba de matar al hombre. Esto era un conflicto de vida y muerte. O sea, el hombre estaba escapando, tratando de salvar su vida. Y también lo encontré que puede ser un conflicto edípico, que proviene del mito griego de Edipo, quien mata a su padre y luego se casa con la madre. Eso también, ese término, ese concepto, fue por Sigmund Freud, que decía que ese era el sentimiento inconsciente de una atracción al padre del género opuesto y odio al padre del mismo género. Tercer nivel, el significado. Yo puse que sería el amor y el cuidado a la madre. Así simple. Porque yo inferí que el título, yo inferí con el título. El título decía que no te la llevarás, asumiendo que el niño diciéndole al hombre que no se llevará a la madre. Y ahora vamos con el cuarto nivel, el sentido subterráneo. Y yo puse los peligros de la mentalidad del niño. Ahí vemos que el niño mata al hombre de una forma muy violenta. Y yo he visto muchas veces que los niños se ponen, no tienen un compás moral bien hecho. Y no le importa jugar con pistolas y con la muerta y cosas así. O sea, tú lo ves dibujando gueta en un papelito así, sin saber la consecuencia de una gueta de verdad. Tú lo ves jugando con pistola de juguete y todo eso, y actuando como se están muriendo. Cosas así. Y sí, el peligro del niño, de la mentalidad del niño. Y por último, la historia universal. Yo puse que tiene semejanza al mito griego, como he dicho anterior, del mito Edipo, en la cual Edipo mata al padre y se casa con la madre. Pero también eso lo enlacé por el complejo edípico, con el término de Sigmund Fred, que decía que la atracción a la madre, bueno, sí, la atracción al padre del sexo opuesto. Opuesto, sí. Ya, eso es. Elisa me pone cara como de que le hiciste spoiler. No. No. No, porque coincidimos en algunas cosas, pero en otras no. En otras no. ¿Estás listo? ¿Vimos contigo? Ok. Bueno, yo cogí esa también. En el quien yo, al igual que Daniel, yo puse el niño, el novio de la madre, entre paréntesis, el intruso, que yo siento que era como el niño lo veía, y la madre misma, el cuando yo puse, cuando la madre dedica tiempo a este intruso, donde la imaginación del niño, que el niño se imagina y se dibuja a sí mismo, asesinando al intruso, como disparándole con un arma de fuego imaginaria. ¿Y por qué? Porque el niño no quiere compartir el cariño y la atención de la madre. Básicamente, en el conflicto, yo puse la lucha por la atención de la madre. en el significado que a veces decidimos eliminar cosas o factores que atentan contra nuestros propios intereses, y aunque realmente esto no debería ser, porque alrededor de toda nuestra vida tenemos que enfrentarnos a cosas que no, que no permiten, de cierto modo, lograr lo que uno quiere, ya sea una crítica, sea un aspecto físico, algo emocional, o en este caso, una persona. En la corriente subterránea, yo puse que podría tratarse de la ilustración de cierto trastorno psicológico, que podría otorgar al niño ese sentimiento, como ese sentimiento egoísta, que lo lleve a tal nivel de desarrollar ese deseo de eliminar lo que se interpone entre él y su pertenencia, o su objetivo, en este caso, su madre. Y como historia universal, yo decidí poner el egoísmo como comportamiento humano natural. El egoísmo. Sí, entonces sí hay similitudes, y también marcadas diferencias, creo. ¿Dia? ¿Tiene cara de que ni uno ni otro? Algunas cosas sí, otras no. ¿También? Sí, la anécdota yo la hice como que todo corrido. Yo puse una noche, estando en su casa, la mujer habla a través de un teléfono rojo con el hombre, mientras que el niño, sentado en una mesa, dibuja en un papel cómo asesinaría al hombre con colores negros y rojos, porque no quiere que la mujer hable con él. ¿Se ha entendido más o menos? Yo sí, no sé los demás, pero algunos están en silencio. Ok. En conflicto yo puse, ambos el niño y el supuesto novio quieren quedarse con la mujer, o sea, ambos quieren su atención, entonces puse, niño versus novio, pero para, está con la madre. El significado puse, el niño no quiere que la mujer lo reemplace, o la madre lo reemplace, pase tiempo o se vaya con el hombre, porque no lo soporta. Por esto, imagina cómo lo asesinaría. En la corriente subterránea de sentido, yo me fui un poquito más lejos, yo puse que el niño era un psicópata, y que estaba obsesionado con su madre, porque es cierto que la mayoría de los niños, más como que en esa edad, o sea, sienten celos cuando su madre sale con un nuevo hombre, o con un novio, o lo que sea, pero no es normal que fantaseen con asesinarlo, y muchísimo menos que lo dejen expresado como que en papel, eso fue lo que dijo, él lo dejó expresado, esa fantasía que él tenía. Bueno, ya él la sacó, incluso me te interrumpa, que tú eras la primera que lo mencionas, él lo sacó del terreno de la fantasía, y lo materializó artísticamente, como tú tienes muchos cuadros de atrás, pero tú sabes lo que es, tú tienes en tu mente algo, hasta que no se convierte en papel, eso no sale de tu mente, pero inmediatamente sale de tu mente, ya no es fantasía, ya tiene una huella material, que en el caso de tu pared, son los dibujos, en el caso del niño igual, eran los dibujos. Sigue. O sea, que eso se volvió real, bueno, se volvió una realidad, se materializó. Porque eso, y por eso los psicólogos estudian tanto, los dibujos de los niños, porque dicen, si lo llega a dibujar, es porque no se le sale de la cabeza. Sí, eso lo podemos hacer con Platón también, con el pensamiento de la idea. O sea, lo podemos hacer con el pensamiento de Platón, que ya no sale de las ideas. Claro, Lucrecia iba por ahí. Y bueno, eso, también puse que es como una venganza, por quitarle tiempo a la relación de madre-hijo. También puse que, por otro lado, este comportamiento podría estar vinculado a algún trauma referente al padre. O de, no sé, puede ser. Se ve que está ausente, o bueno, quién sabe, tal vez muerto, pero no sé. Y en Historia Universal, realmente yo puse a Dan y Eva, ambos por el hecho de que Chico conoce a Chica, también por la falta de comunicación, y por el comportamiento de la serpiente, que en este caso, yo le interpreté como que la serpiente es el niño, porque quiere exterminar al novio, a Dan, en este caso. Eso fue lo que yo puse. O sea, yo también pensé como que la serpiente pudiese ser el novio, pero es que ya depende de como cada quien lo interprete también. Como que la serpiente le está quitando tiempo a la mamá con el niño. Claro, que el niño quisiera liberarse de este abuso, de esta intromisión en el hogar. Exacto, o sea, se puede interpretar de ambas formas, pero yo lo puse así porque, en este caso, el que se ve como que violento o malvado, el niño. O sea, en este caso, porque no se presenta al novio haciendo nada. En tu línea interpretativa, de que el niño tiene psicopatía, él termina siendo la serpiente. Pero puede ser al revés también. Claro, pero es parte de las intenciones del ejercicio, que podamos ver cómo, en un trabajo que no llega a los dos minutos, vamos a poner un trabajo de dos minutos, tú puedes narrar tanto y abrir posibilidades, como ustedes han descubierto, de recurrir a Freud, de recurrir a la tradición cristiano-chidental, de recurrir a la psicología, si no quieren ser freudianos, como por ejemplo fue Daniel Wong, pero tú no quieres ser freudianos y como quieras, hablas de la psicopatía, estás recurriendo a la psicología, al problema sociológico que plantea el padre ausente, que sabemos que es ausente, o sea, no hay un adulterio, la mujer no está adulterando, porque ella está muy contenta hablando con él, y él va a la casa así sin ningún miedo, pero eso implica que el padre está ausente, o implicaría que fue un divorcio, que están tratando de arreglarse, por eso no se lo presenta, quizá habría que haberlo presentado, para que llegara a esa conclusión, habría que haber puesto una foto de los tres, y entonces el niño está rechazando al padre completamente. Es curioso, no sé, pero quisiera escuchar a los otros que lo vieron, a ver qué opinan lo que dicen ustedes tres, antes de pasar a que lo repasemos. Y luego muy bien las interpretaciones de ustedes, no están justamente correctas, me dirán, no, pero eso es por lo que es subjetivo, ahí sí, subjetivamente están perfectas, o sea, ustedes vieron el trabajo, y pensaron sobre él, ahora, desde donde yo lo he podido estudiar, que lo he visto muchas veces el corto, siempre me encanta. Yo vi su comentario, profe, en el video. Ah, sí. Nadie lo lee en los comentarios, pero tú sí lo leí. Nadie lo lee. Yo lo vi, yo le doy like de todo. Ah, pues tengo que entrar a verlo. Yo dije, déjame decir, el profe, yo la respuesta ahí, y miren, encontré su comentario, nadie dio la respuesta, pero... Yo no, no he hablado, con la directora, mi guionista, con Lucrecia, mucho, el corto, ella me decía, pero, ¿y por qué se te gusta hacer corto? Entonces me senté a hablar con ella, y le conté que se lo pongo a mis alumnos, ella se sorprendió, y dice, ¿por qué? Porque yo se lo pongo a ustedes, porque este es el primer cortometraje de ella, y ella tenía anteriores, y ella me dice, no, ya hacíamos otro, lo que pasa que es de como el primer corto con peso, y ella me contó todo, cómo fue que lo tuvieron que hacer, que la cámara se había dañado, por qué es que no hay sonido, era que los equipos de sonido se lo habían robado, de la escuela, tal guión si tenía diálogo, y entonces, cómo ella resuelve, y a mí me fascina eso, cómo ella resuelve la parte narrativa, y construye, eso que dijo Daniel al principio, hay dos planos de la anécdota, hay una anécdota imaginaria, y hay una anécdota real, y al principio, la anécdota imaginaria, es el niño dibujando, pero entonces, para nosotros como espectadores, que estamos viendo el dibujo, que estamos viendo la escena ocurriendo, se convierte la escena imaginaria, en la misma escena que estamos viendo, porque la persecución, está ocurriendo en la mente del niño, pero nosotros la vemos como si la estuviéramos viendo, entonces, cómo ella utiliza, o sale a camino, como estudiante de cine, de las dificultades técnicas, para contarnos un proyecto, tan bien narrado, con un dibujo, o sea, cómo tú con pocos recursos, cuentas tu relato, y a mí me fascina ese logro de ella, ella me decía, no, pero yo no he vuelto a ver eso, Juan, ¿cómo tú, pero para qué tú le pones eso a la gente? y luego, me da esa experiencia, persona que digo, pero es que, vale la pena que los estudiantes de cine lo vean, porque tú lo hiciste un estudiante de cine, no es que ahora es una gran directora, reconocida del mundo, y que gana premios, y que sus películas las venden, y la gente las compra, que todo lo quisiéramos, no es eso nada más, ella fue, por ejemplo, la presidenta del jurado del Festival de Venecia, el año pasado, ha llegado lejos, es que ella fue una estudiante de cine, entonces, es una forma de, de conectar directamente con nosotros, que lo fuera en los 80, al final de los 80, te corto en los 89, pero, o sea, que ya tiene su tiempo, ¿qué me dicen los otros que lo vieron? a ver, de lo que opinan los chicos, o del mismo corto, yo vi ese mismo, así que, bueno, coincidí, sí, coincidí, con, Daniel, en cuanto, a la teoría freudiana, pero voy a, a decirlo, desde el principio, el primer nivel, la anécdota, yo puse un párrafo, y luego lo fui desglosando, las palabras de pregunta, un niño, se encuentra sentado, en una mesa de su hogar, dibujando, mientras su madre, habla por teléfono, con un hombre, que evidentemente, es su novio, o mantienen una relación cercana, en su dibujo, el niño plasma, el producto de su imaginación, en la cual, corretea con un arma, por toda la casa, detrás del hombre, con quien su madre, se encuentra hablando, hasta que logra herirlo, y posteriormente, al hombre no tener más escapatoria, asesinarlo, de un disparo en la bañera, todo esto está en su imaginación, ¿qué pasó? Corretea al hombre, con quien su madre habla, para asesinarlo, ¿a quién? a un niño, la madre de este, y a un hombre, donde, en su hogar, cuando, una noche, como, a través de sus dibujos, e imaginando, que estos son reales, ¿por qué? por celos, el segundo nivel narrativo, el conflicto o drama, yo puse, los celos del niño, con su madre, por mantener, la idea, de que este hombre, se la quitará, lo que lo lleva a fantasear, con asesinarlo, el tercer nivel, el significado, puse que esto, dejen claro, el sentimiento desesperante, de celos, y rechazos, que mantienen los niños, cuando, solo viven con uno de sus padres, y al encontrarse otra vez, con alguien, que no es su padre, agregando también, que es desconocido, para ellos, sienten que ya no serán, el centro de atención, por lo que perderán, el cariño de su progenitor, la corriente subterránea, y el sentido, aquí creo, ver un poco, la teoría de Freud, que más adelante, tocaré en la historia universal, y de esta misma manera, el niño, siente cierta atracción, y grado de propiedad, respecto a su madre, lo que lo hace, querer desaparecer, y en este caso, asesinar, al novio, de su madre, la historia universal, puse el complejo, de tipo y electra, que es la atracción, de los niños, hacia sus padres, puse algo, que los niños, desde muy temprana edad, se declinan más, por uno de sus progenitores, que por otro, y siempre se desarrolla, de la misma forma, es decir, que los niños, se acercan más, a las madres, y a las niñas, y las niñas a sus padres, o sea, el sexo opuesto, todo esto, tiene una explicación científica, denominada, la teoría de la sexualidad, que fue descrita, por Simon Freud, el cual, describió, que el desarrollo, de una persona, se originaba, a través de su sexualidad, pero esta sexualidad, no se refería, al concepto, de zona genital, sino que abarcaba, un abanico, más amplio, en la afectividad humana, esto explicándolo, con mis palabras, pues los niños, desde pequeños, desarrollan, un sentimiento, como de cariño, y por ahí, se va a la atracción, pero ellos lo ven, por el cuidado, que por ejemplo, las madres, hacia los niños, varones, le dan, constantemente, entonces, ellos ven a su madre, como, que es, vamos a decir, la, un prototipo, de una novia, que buscan, como que esta mujer, es perfecta, en todos los ámbitos, y por eso, la ven, como, como, su compañera, de vida, algo así, bueno, aquí termino, porque estábamos, escuchando, como, como, como ellos, silencios, sí, muy, muy atentos, o creemos, o creemos, ¿alguien más, vio el corto, para hacerle, los cinco niveles, o, tiene algo que opinar, de lo que han dicho, los cuatro chicos, o, bueno, no fue, yo no lo hice de ese, pero, eh, sí quería opinar, que, más o menos, entre todo el mundo, está lo que yo pude, sacar del corto, o sea, lo que a mí, me vimos, entonces, a ver, eso solamente, quería decir Carlos, estás en mí, ¿cómo, cómo? Carlos, ¿te voy a decir algo más? no, eso era, o sea, que tú, tú, tú sientes que los chicos, lo vieron bien, sí, o sea, claro, eh, yo pienso, en general, el panorama que tiraron, sí, es el que yo, eso fue lo mismo que yo vi también, eh, una cosa que me encontré interesante, fue el comentario que Elías hizo, de que el niño era un psicópata, porque yo no lo había pensado de esa forma, pero ahora que lo pienso, sí es verdad, porque un niño que está imaginándose, cómo va a matar, es dibujando sobre cómo va a matar a alguien, y eso no lo hace, eso no es muy común, que sea, es muy temprano, sí, eso, es muy temprano, porque aunque, como decía Daniel, le explicaba, hay un problema, en la infancia, el compás moral, el compás de la brújula moral, no está muy definido, también es cierto, que el niño entiende, que esto no le produce daño a nadie, o sea, es cierto, van a jugar con las pistolas, juegan a la guerra, ponen, pero no supone, que el resultado sea el daño del otro, porque ellos lo sienten como en los videojuegos, que tú vuelves a darle a estar, y es de NASA, o en el, se no jugaron ese, por supuesto, exacto, exacto, como algo así, mira, lo que yo me encuentro es, él estaba como matando a alguien en específico, que sabía quién era, normalmente cuando los niños juegan, que mataron a alguien, una gente que yo, alguien desconocido, alguien genérico, sí, y agarran en la calle, y le tiran disparos, porque lo han visto en una película, y se ríen cuando el otro dice que se muere, y ellos mismos juegan a morirse, exacto, exacto, este era como más en serio, eso es lo que yo, pero el de no, el de no quería que él se levantara, y también, incluso lo vemos en la actuación del niño, el último plano que vemos de él, sonríe, sonriendo, él ha disfrutado, la muerte de él, que él provocó, él ha disfrutado, el haber asesinado a él, por lo menos imaginación, que esa sonrisa que él tenía, o sea, al inicio, antes de que, se ve el asesinato, y todo eso, esa sonrisa que él tiene, desde ese momento, yo dije, tenía, hay algo, porque no, o sea, la sonrisa, y también, el niño que hizo ese papel, era guionista, en el cine argentino, en el cine argentino, en la industria argentina, ah, pues hay que ver, le ha ido muy bien, ha escrito proyectos que le habían ido muy bien, y muy solicitado, que también en las paredes, yo veía como, él tenía como que muchísimos dibujos, como con el mismo, ¿cómo se dice eso?, pattern, como que las mismas figuras, roja y negra, y cosas, que no son dibujos típicos de un niño, o sea, son incluso de los dibujos, que los psicólogos le enseñan, y que, ¿qué significa eso?, que tú veas aquí, entonces son el mismo dibujo, como que reproducido muchas veces, pero entonces, los que están en las paredes, no tienen como que a un sujeto, simplemente, están como que la mancha de sangre, que son entrenamientos, son como bocetos, de a quien encuentra su verdadero enemigo, y si quizás lo que está mejor logrado, narrativamente es el conflicto, o sea, como dicen, ya la madre, en el medio, del hombre, que no sabe, que tiene su enemigo, pero, nosotros como ya adultos, sabemos que sí, que un hombre que vaya a iniciar una relación, con una mujer, con hijos, sabe que el hijo es un posible enemigo, entonces Reinaldo levantó la mano, dinos Reinaldo. Bueno, yo no hice mi trabajo sobre ese, corto, pero, me parece interesante, el tema de que, se refirieron al niño como un psicópata, pero, yo realmente, como yo lo vi, yo no pensé de esa manera, yo lo primero que se me viene a la mente, es que, aunque yo no sé mucho de psicología, las personas, no adoptan comportamientos, de la nada, es como que, de la completa de nada, teniendo en cuenta, la edad del niño, que, no sé, yo no sé cuántos años, entonces le tienen al niño, pero yo creo que, tiene que andar como mucho, en los 13 años, por como se veía, por el punto, que no ha vivido lo suficiente, como que, para, no sé, ver programas, donde, en la televisión, donde matan gente, eso me hace pensar, de que en el ambiente, donde se está desarrollando, por parte de la madre, y por parte del padre, que no está, por, sabrá Dios, cual razón, se desarrolló en un ambiente, bastante violento, porque, yo entiendo, entiendo, yo, y esto no estoy muy seguro, porque, no he investigado, pero, yo creo que una persona, así como que, de la nada, de la nada, puede, que la concepción, de asesinar a una persona, de manera tan, tan exacta, porque nosotros vemos, obviamente, durante todo el corto, es la imaginación, del niño, de cómo mata al hombre, pero que es demasiado explícito, o sea, que el niño tiene conocimiento, sobre eso, yo entiendo, que el conocimiento, no sabe de nada, entonces, basándome en esa primicia, es que, el niño, tiene que experimentar, o ha tenido que ver, algo parecido, entonces, yo tengo dos teorías, pues, o los padres, son unos irresponsables, que lo dejan ver, algún tipo de cosas, relacionadas con la muerte, o algo así, o, o, quién sabe, lo que le haya pasado al padre, que es, probablemente, tenga algo que ver, con el comportamiento, que está presentando, o sea, eso me lleve, como que me llamaste, esto más con un sitio, yo no llevo el niño, más que como un psicópata, sino que, como el resultado, de algo malo, que hicieron los padres, del niño, o que, o algo, que lo que él se vio involucrado, que no se tuvo que ver, involucrado, a su edad, ven lo bueno que es el corto, no solamente se disfruta, sino que, te permite, porque lo que dice Reinaldo, él está especulando, pero está especulando, sobre la base que el corto le permite, como, como escribe Alan, el niño no tiene 10 años, entonces, ¿cómo, a esos 10 años, sabe tanto? Exacto, o, dice Daniel, puede ser, es psicopatía, sin duda, el niño, el niño que lo presenta, que es un psicópata, lo que él haya provocado, fue un trauma, que puede haber sido, a la muerte del padre, eso está dentro de las posibilidades narrativas, de, que el corto nos permite ver, porque es posible, que su padre lo haya matado, de esa forma, empieza a ser la imagen, que él tenga de la muerte, y que entonces, él entienda, que el que lo mató, fue este hombre, y quiera hacerle lo mismo, porque eso que plantea Reinaldo, como el niño, reconstruye, o representa, gráficamente, una muerte tan evidente, es, si fuera ahora, un niño de 2020, nadie nos sorprendería, porque el internet, permite acceso, a cualquier tipo de contenido, pero en los 80, no, o sea, es como diría Reinaldo, o hay mucha irresponsabilidad, de la madre, él pasa mucho tiempo, con un televisor, abierto, o tiene un primo, que le lleva VHS, de película violenta, que tampoco eran tan populares, o sea, si eran populares, pero, eran populares, pero era muy rara, esa película, de esa película, de los 80, yo no llegaba ninguna, en los 90, porque no aparecían, es hasta que llega el internet, en los 2000, que uno comienza a ver la película, así, fácilmente, como ahora, que está todo disponible, a un par de clips, de distancia, Reinaldo, ¿ese fue el corto que tuviste, para hacerlo los cinco niveles, o tuviste otro? No, yo vi otro, ¿alguien más vio este corto? Bueno, los que callan, otorgan, dice, entonces, vamos paso a paso, yo entiendo que la anécdota, está muy bien, ciertamente, se puede hacer el resumen, incluso, en la clase de guión, o los talleres de guión, internacionales, las clases son, como hay más tiempo, se hacen más, las anécdotas, se las piden como sinopsis, y para ir a un concurso, de, de guión, ya sea, el Fon Procine, el concurso nacional, u otro, esto te entrega la anécdota, como una sinopsis, o sea, lo que ustedes hicieron es correcto, se convierte en un parra, qué le pasa a quién, cómo, cuándo y dónde, que noto, que quizás no todos, o no sé si fue que yo no lo escuché, mencionaron, que son dos lugares, y dos momentos, hay un lugar imaginario, y está entre ese momento imaginario, que primero lo vemos en el papel, de parte de, de la fuerza del botón de traje, y luego lo vemos en la, imagen audiovisual, grabado, y se hace la escena, y hay que montarlo, hay que producirlo, etcétera, significado, sí, me parece que, según cada quien haya variado, no se separan del significado del proyecto, el proyecto nos habla, acerca de este, de este, terrible proceso, ahí será, también es difícil, quizás más fácil de aceptar, pero, también es difícil, en la adolescencia, sí es casi siempre imposible, pero, hay que hacerlo, porque si no, la alternativa es la bulimia, o la anorexia, hay que hacer a las mujeres, por la calle, en el caso de los varones, se vuelvan tigres, si no, en la adolescencia, la dificultad, de, una persona divorciada, con hijos, rehacer su, mantener una vida, una vida amorosa, rehacerla, ya, aún si el hombre haya sido su padre, entonces, estamos, estamos viendo el complejo de Edipo directamente, o, estamos viendo el complejo de Edipo, por la, la atracción a la madre, de parte de él, de todas formas, se le hace muy cuesta arriba, a cualquier pareja, a reconstruirse, sin, porque quizás, por lo que ustedes no vieron, y es seguro, por el cuarto nivel, ninguno lo mencionó, sin la comunicación, ¿cuál es el cuarto nivel del corte? Le pregunto a todos, eso es lo que han hablado, Oriente Subterráneo, ¿cuál es la corriente subterránea, de este corte, de qué es este corte, así, habla sin que se vea? Trastorno psicológico, provocado por la separación de los padres, ese es el significado, ese es el significado, ese sí se ve, nada que tiene que ver con lo del psicópata, ni nada de eso, ni la obsesión con su madre, el psicópata lo vemos también, él está en la actuación, está en el dibujo, que está muy bien, pero profe, yo diría que, como involucra un asesinato, tiene que ver con el bien y el mal, la luz y las tinieblas, ¿tú crees? ¿por qué? porque tiene una, porque el asesinato, el mal, el odio, el, 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 como, como que un carro se está, ya, yo estoy llegando ya, no, que un, que un, que por ejemplo, como involucra un asesinato, involucra también, el, el, el mal, la muerte, y por ejemplo, también refleja lo de la luz, que es lo de la, lo del amor de madre, el amor de él, que le tiene a su madre, y entonces la tiniebla viene siendo, eso es, el asesinato, la, la muerte, el odio, el odio, el odio, porque aquí vemos, el asesinato no se produce, aquí lo único que vemos es el odio, exacto, el asesinato no llega a ocurrir, incluso, el, solamente vemos el timbre, o sea, lo escuchamos el timbre, estoy hoy un poco, fuera de conexión, escuchamos el timbre, cuando él llega, no vemos la reacción, vemos la maldad del niño, y ahí viene lo que dice Gabriela, el odio, entonces, dimos la explicación psicológica, dimos la explicación sociológica, están muy buenas, ambas, están muy buenas, la investigación que ustedes hicieron, es bueno que lo piensen, es muy bueno el corto, que permite pensar, pues imagínense, cómo uno le hace eso, una película de Michael Bay, o de Zack Snyder, no hay forma, no hay forma de hacerle, ponerlo a pensar, porque no va a doler la cabeza, lo clavo, el odio, pero, ¿qué provocó este odio? En el corto está, se va a acabar este suyo, que le estaba quitando tiempo, con su madre, no, no, porque nunca le vamos a quitar el tiempo, fíjate, fíjate que en el corto, el niño está dibujando, cuando la madre está hablando, no es que, el niño, ella le está haciendo algo al niño, no está la comida, el niño no sabe bañar, la casa está sucia, y ella ha hecho todo lo que tiene que hacer, el niño está dibujando, sentado, ya hizo su tarea, en el momento que ella coge la llamada, se lo va a acabar este, vamos a tener que acabar, pero vayan pensando, vamos a acabar este rápido, vayan pensando, hablamos rápido.